Elpidio Un gran placer saludarlo Muy bien Siempre me nutro con ustedes Muchas gracias La propuesta de Hito ¿Usted escuchó la propuesta de Hito? La propuesta proviene de un legislador que tiene cuatro periodos por eso me resulta a mí, contraproducente que un legislador de la experiencia de Hito Misonó esté proponiendo una vibración a la Constitución que esté proponiendo que se diole la ley electoral la Constitución está bien, está en un sistema de doble vuelta si el candidato a la presidencia no logra la votación absoluta es decir, 50% más un voto esto lo establece la Constitución un sistema de doble vuelta la ley electoral amplía e incluye la fecha cuando debe celebrarse la segunda vuelta la primera vuelta se celebra en el mes de mayo y si no se alcanzan el 50% más uno entonces se celebra una segunda vuelta en el mes de junio Tito Misonó está proponiendo que se viole esa Constitución que él dice y que se viole la ley electoral por la que él votó yo lo que entiendo es justamente que hay todo un debate ante la pandemia la pandemia está provocando y la posibilidad cierta de que no haya elecciones antes del 16 de agosto y si no se celebran elecciones para renovar las autoridades el 16 de agosto entonces el país se encamina a un vacío de poder el debate jurídico en estos momentos se centra en cómo solucionar constitucionalmente este tema y yo entiendo que en caso de que no se celebren las elecciones el 5 de julio yo entiendo que el liderazgo político debe sentarse en una mesa de diálogo y producir una reforma a la constitución porque por ejemplo la constitución no es clara la constitución no te dice a ti cómo debe de procederse en caso de que una crisis como la que estamos viviendo en el orden de la salud o una crisis social o económica generada por otros factores anulen un proceso electoral quien debe y cómo debe gestionarse para celebrar las elecciones luego de que concluya el mandato constitucional establecido el pidio el pidio el pidio precisamente lo que tú estás planteando de un vacío para el 16 de agosto hay un grupo de juristas que elevaron ayer una inconstitucionalidad a la ley electoral 1519 que establece que si en el caso de que no haya elecciones el 5 de julio como está establecido ahora y que lleguemos al 16 de agosto ellos plantean que la junta central electoral se convierta en como una especie de poder ejecutivo y legislativo y que la junta ejercerá las funciones del poder ejecutivo y deberá convocar elecciones a celebrarse en 30 días que tú entiendes sobre esto si esto es factible esa propuesta es contraña a la constitución porque la constitución establece cuáles son las funciones de la junta central electoral organizar las elecciones garantizar que las elecciones transcurran con transparencia con confiabilidad y que todos los sectores participen en esas elecciones la función de la junta electoral constitucional de la constitución no es el poder ejecutivo aún haya una situación institucional esa propuesta que están haciendo favorita no es para modificar la ley electoral es para modificar la constitución es como si se pretendiera que el tribunal constitucional declarara inconstitucional algunos artículos de la constitución pero la constitución no establece está para sustituir al poder ejecutivo está para organizar en el orden administrativo los distintos niveles de elecciones pero no para ocupar una posición que le compete a un poder del Estado el pidio la constitución de la república no tiene establecido la forma de cómo resolver un vacío político una crisis política como la de que si se llegase el 16 de agosto que establecerlo entonces los partidos políticos tienen que ahora y ustedes los legisladores llegar a un acuerdo para reformar la constitución o agregarle un transitorio a la constitución que establezca qué hacer en caso de que eso llegue ahora o en el futuro yo entiendo que el liderazgo político nacional porque tenemos tiempo para hacerlo porque ese es el otro tema el liderazgo político nacional tiene el tiempo para acercarse y ponerse de acuerdo mira en la pareciente de los diputados llevó una propuesta y anunció que va a formular una propuesta que es la de fijar por ley el cambio de fecha anunciado por la Junta Central para celebrar la selección máximo caso en representación del reformismo ha dicho que la Junta no debe establecer por resolución el 5 de julio para celebrar las elecciones porque excedió a sus opciones entonces ellos van a proponer que la fecha para celebrar las elecciones puede ser el 5 de julio puede ser otra fecha sea debatida en las cámaras legislativas yo pienso que ese es un buen momento para que el liderazgo político se ponga de acuerdo porque la constitución tiene una zona oscura la constitución tiene un vacío que no le permite al lado político tener una claridad de que puede suceder en caso de que no haya elecciones antes del cambio constitucional de las actuales autoridades porque a todos nos vence el periodo constitucional el 16 de agosto y me hace un nuevo periodo constitucional solo que hay un estado en excepción generado por una crisis sanitaria a nivel mundial que está en pleno de este gobierno en nuestro país esa es la realidad esa propuesta está mal encaminada no es declarar que no es la ley electoral no porque la ley electoral lo que hace es ampliar lo que establece la constitución de la república en materia de celebración de elecciones y establece cuáles son las funciones específicas y puntuales de la junta central electoral la función de la junta central electoral no es ocupar un puesto que debe desempeñar uno de los tres poderes del estado Elpidio es cierto que la constitución no establece una solución definitiva si no tenemos gobierno electo el 16 de agosto pero es iluso pensar que un país se deja sin cabeza si las autoridades no son electas evidentemente que van a continuar las autoridades electas a nivel de poder ejecutivo a nivel de congreso hasta que hayan esas elecciones pero pero yo quería referirme específicamente a la propuesta que insiste Hito porque aquí hay un precedente en la República Dominicana que fue en el año 2000 en el caso del presidente Hipólito Mejía que sacó 49.8% de las elecciones y el presidente Balaguer dijo que ese hombre había ganado y que por tanto no iba a ir a una segunda vuelta y por tanto el PLD también se Daniel López no lo dijo está bien pero lo dijo porque Balaguer no no decidió apoyar ir a una segunda vuelta entonces bajo la base de ese precedente lo que quiero preguntar es ¿es posible que los partidos se pongan de acuerdo para incluso sin modificar la constitución decir bueno si alguien saca 45 o saca 40 y el más leo saca 30 pues vamos a abstenernos de ir a una segunda vuelta porque ya es una decisión digamos administrativa de los partidos ir o no ir a una segunda vuelta ¿estaría el PLD de acuerdo a un pacto de esa naturaleza? No no puede estar de acuerdo porque se violaría la constitución y acabamos de venir de un proceso en el que un sector de la sociedad salió a la calle para decir que defendía la constitución fuera al congreso todos los días se violaban haciendo una manifestación diciendo que asumían la defensa de la constitución y que la constitución no se tocaba ahora no pueden estar de acuerdo con que se viole la constitución el PLD no está de acuerdo con una violación de la constitución esa no es la vía para dar una respuesta al tranque que se puede armar en caso de que no haya posibilidad de celebrar elecciones el 5 de julio el pedido la salida es que el liderazgo político se ponga de acuerdo para modificar la constitución de modo tal de que la respuesta a las circunstancias actuales sea que la constitución contenga esa respuesta esa es la salida la salida es modificar la constitución y trae más tiempo para hacerlo en caso de que el liderazgo político se ponga de acuerdo pero el liderazgo político no se puede poner de acuerdo para violar el sistema de doble vuelta el pedido la constitución que le saque el 50% de su voto y él se gana la selección de la primera vuelta si ningún candidato alcanza ese porcentaje entonces se celebrará una segunda vuelta con las dos candidaturas más votadas y lo que hace la ley electoral es ampliar ese precepto constitucional el pedido que no puede haber acuerdo entre líderes políticos para violar una ley una constitución que es el orden público el pedido no puede ser modificado por acuerdo entre las partes esta es la realidad hay que el cambio hay que hacerlo en la constitución y en las leyes pero nunca por convención entre particulares el pedido antes de comenzar a entrevistarte hablábamos del problema del vertedero de duquesa y la ley de residuos sólidos que todavía está en el congreso y que es una ley prácticamente terminada la última vez que participamos en las discusiones también participaron los empresarios y que parece que el nudo lo tienen los empresarios ¿cuál es la situación que República Dominicana no se ha podido dar esa ley de residuos sólidos? mira tú tienes toda la razón esa ley está priorizada ha sido priorizada por el poder ejecutivo y por el congreso de la república yo participé en una reunión convocada por el presidente Danilo Medina en el palacio nacional y entre los temas discutidos nosotros acordamos priorizar un conjunto de iniciativas la mayoría de las cuales ya fueron aprobadas y una de las iniciativas priorizadas es esta ley el presidente de la república estableció como una de sus prioridades que la ley que regula los residuos sólidos de la República Dominicana fuera aprobada durante este periodo que concluye 16 de agosto como tú acabas de decir dónde está el problema el problema está en los empresarios que han venido pidiendo un plazo más largo para ellos adecuado a sus empresas a los cambios ese es el tránsito porque gradualmente se ha estado planteando que la mayoría de las empresas que producen plástico como la plástica si yo en todos los artículos de plástico están llenando de plástura el fondo de los fondos de los ríos los fondos marinos los sistemas de alcantarillado están cuando aquí llueve la capital se convierte en un solo largo pero se debe a la cantidad de vasos plásticos para el foco una plástica esa basura que va y llena y tapa los tibornales bueno nosotros hemos obtenido muchas reuniones con los empresarios pero el tránsito está en el pedido que la adecuación de esas empresas cuando se decida eliminar los plásticos de un solo uso porque ese es otro tema el congreso ha estado impurando ha estado trabajando como tú acabas de decir en el andino son los empresarios que en los procesos de negociación han mantenido frenada la aprobación de esta ley que regula los desechos sólidos en la República Dominicana bueno muchísimas gracias Elpidio Aes por tu participación en el día de hoy diputado por el Partido de la Liberación Dominicana ya tendremos otras oportunidades de conversar contigo congreso congreso